Sin querer apoyar el talón, no sabemos si es por allí, ahora lo apoyaron, no sabemos si es en alguno de los pies o en otra parte, ahí está, no está apoyando el pie derecho. Debe ser un ejince, ¿no? Vamos a ver si en definitiva es esa parte del cuerpo. Sí, no lo apoya. Preocupantemente se va por la parte de atrás. Mala noticia, bueno, muy mala y se ve. Si alguien no es espantallero con esto, es un hombre como Cartorres. Si está allí resintiéndose del dolor es porque verdaderamente eso lo tiene molesto y preocupado también. Van a ayudarlo, el juego se ha detenido mientras parte del cuerpo técnico de Torres. A ver si se puede apreciar algo. No veo a Torres por aquí, no veo a Torres. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, cuando hizo ese movimiento hacia la derecha.